Bueno, es una situación y es un mensaje muy claro que el gobierno de Baja California quiere dar a los ciudadanos. Un mensaje, como lo ha instruido el señor gobernador, un mensaje de equidad y no participación en los procesos electorales. La participación del gobierno de Baja California en este proceso electoral ha sido única y exclusivamente de apoyo a la institución electoral, a los organismos electorales. Ha habido una instrucción del señor gobernador desde el principio para que cualquier funcionario, cualquier funcionario que en todo su derecho puede tener el interés de participar en entidades políticas, lo haga única y exclusivamente en sus días libres o en los días que establece y que lo permite la ley. De tal manera que cualquier funcionario público se encuentre inmerso dentro de actividades políticos partidistas, desde luego el gobernador ha sido muy claro en este caso y ha pedido la renuncia al secretario. ¿Ya se lo aceptaron? ¿Ya es un hecho? ¿Ya se quedó internado? Bueno, es que esa decisión apenas recién se acaba de tomar. De tal manera que el gobernador tendrá bien en su momento tomar una decisión de quién entrará en el surreleo. ¿Cuándo le pidió la renuncia? ¿Perdón? ¿Cuándo le pidió la renuncia al gobernador? El día de ayer. Oye, pero no es un funcionario de cualquier nivel, es un funcionario muy cercano al gobernador. Por eso. ¿Qué nos indica eso que se haya ido con Bonilla? No, yo no quiero hacer ningún juicio de valor la preferencia político partidista. Aquí con mucha claridad, la instrucción del gobernador para todos los titulares de esta administración es de no participar en actos político partidistas, de cualquier partido político y de cualquier orden. De tal manera que esa es la instrucción. Independen de cada, los ciudadanos, los funcionarios como ciudadanos tienen el derecho de participar, como lo establece la propia ley. Pero como titulares de un gabinete, obviamente deben atender, o debemos atender, la instrucción del gobernador de mantenernos al margen para poder garantizar equidad en un proceso y solamente como titulares, como miembros de un gobierno, o ayudar con la autoridad electoral en el mejor desarrollo y proceso electoral. Además de Trejo, ¿ha habido otro funcionario público al que se le haya solicitado la remuncia por esta misma circunstancia? No, hasta que yo tenga conocimiento solamente a él. ¿Contra Carlos Bonfante no? No, solamente al doctor Trejo. ¿Y específicamente a Trejo por qué? Porque aparece en la agenda como organizador de un evento, no tanto por acudir o abrir su casa. No, 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 o sea, él tiene derecho como ciudadano, además no es militante de un partido político. Él tiene derecho a manifestarse en preferencia de quien él lo considere. Eso no es...